Problemas de rebaja y de aumentos porcentuales. Mirad, estos ejercicios, para realizarlos con regla de 3, debemos hacerlo de la manera siguiente. Si es un problema de rebaja o descuento, siempre deberemos restarle a 100 el descuento que nos hacen, ¿de acuerdo? Y lo mismo para el problema de aumento, ¿de acuerdo? Que sería a 100 sumarle el aumento, ¿de acuerdo? Y luego simplemente es hacer las operaciones mediante una regla de 3. Por lo tanto, nos dicen que una camisa cuesta 15 euros, ¿vale? Pero esta semana tiene un descuento, por lo tanto, una rebaja del 10 por ciento. Dice, ¿cuánto costará la camisa con esta rebaja? Pues ya sabéis, ponemos el precio y el porcentaje, ¿vale? Y como sabéis, el precio de la camiseta, que son 15 euros, será el total, que es el 100 por ciento. ¿De acuerdo? Mientras que ahora, si nos hacen una rebaja del 15, cogemos el 100, le restamos el 15 y esto nos va a dar 85. Por lo tanto, el precio que tendrá con la rebaja, lo tenemos que poner de esta manera, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros, ya sabéis, siempre va a ser multiplicar en cruz. Sería x es igual a 85 por 15, ¿vale? Y todo ello partido de 100. Y ahora lo único que tendríamos que hacer sería hacer la división, ¿de acuerdo? Entonces sería, al multiplicarnos, nos va a dar 13,5, que va a ser el precio rebajado de la camiseta, ¿de acuerdo? O sea, mucho ojo, ya sabéis que cuando sea un descuento hay que hacerlo y se nos quedaría de esta manera. Lo mismo sería para el aumento. Nos dicen que ayer compré un ordenador por 200 euros sin IVA. O sea, es decir, nuestro precio y nuestro porcentaje. Nos dice que son 200 euros, que sería el 100%. Y en este caso, como es el IVA, ya sabéis que se suele sumar, hacemos y sumamos 100 más 21, ¿de acuerdo? Entonces se nos quedaría que el precio con el IVA sería 121. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, como siempre, multiplicar en cruz, ¿vale? Y se nos quedaría de la siguiente manera. x es igual a 200 por 121 partido de 100. Y ya sabéis que en este caso podemos tachar los ceros y eso que nos ahorramos. Y por lo tanto, el ordenador con el IVA nos saldría por un total de 242 euros. ¿Qué es lo que intentamos con estos problemas? Pues lo que intentamos es simplemente que nos dé el precio directamente. Ya os acordáis que cuando hacíamos estos ejercicios, como nos enseñaron en el cole, primero hacíamos el porcentaje y luego lo que nos dé lo sumábamos o se lo restamos. Se lo hacíamos de esta manera. Mirad, si calculábamos primero el 10% de 15, que como veis sería 15 por 10 entre 100, se nos va un cerito y se nos quedaría 1,5. Y luego ya sabéis que no nos debemos olvidar de restarle a 15 el 1,5, que es lo que nos saldría el 13,5, ¿vale? Con este, haciéndolo de esta manera, ya el precio nos sale directamente, ¿de acuerdo? Como habéis podido comprobar, ¿vale? Pues ya sabéis, haciéndolo con regla de 3, si es descuento, a quien le restamos el descuento y si es recargo o aumento, a quien le sumamos el porcentaje, ¿vale?